En memoria de Zoe, fundadora de este canal. Servicios Funerarios Funeral Pet es la empresa que propuso en 2019 la celebración a nuestras mascotas difuntas y después otros fueron quienes decidieron que se hiciera el mismo 27 de octubre de cada año. Sin embargo en nuestros orígenes indígenas el venerar a nuestras mascotas también era parte del Día de Muertos. En nuestra cultura antigua, en los tiempos prehispánicos, la raza del perro Choloizcuintle fueron venerados y considerados guardianes de los espíritus y desempeñaban un papel importante en la cultura azteca con el tránsito de las almas al Mictlán. Aquel que fuera bueno con el can en vida, en su muerte sería bien tratado por el can, quien sin dudarlo llevaría su alma con seguridad al otro lado del río. El Mictlán fue creado por los dioses, el lugar eterno donde las almas de los difuntos podían descansar en paz y para poder llegar a él, debían de atravesar nueve niveles que iban descendiendo de manera vertical en el espacio y tiempo y este viaje se realizaba atravesando obstáculos alrededor de cuatro años. Cuatro años de transformación gradual para finalmente ser recibidos por el Señor de la Muerte Mictlantecutli y la diosa Mictlantecutli. El mismo Choloizcuintle era relacionado con el Dios de la Muerte. Un dato curioso es el color del Choloizcuintle, se dice que si es negro es porque este can se había ocupado de llevar a salvo a suficientes almas, el blanco era para los más jóvenes e inexpertos. Mientras los grises eran considerados adecuados para esta importante misión. ¿Qué debe de llevar mi altar de muertos para mi mascota difunta? En otro episodio te contaré cómo debes de realizar bien tu altar de muertos, aunque si ya sabes cómo hacerlo, sólo deberás de añadir la foto de tu mascota difunta, agua para su viaje, su comida preferida, sus juguetes para que pueda disfrutarlos en su estancia, algún dulce o premio que ellos gozaran.